Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fahrenheit Y vamos al apartamento de Lucas a ver qué es lo que va a pasar, ya veréis Ya veréis lo que va a pasar, que está OP Está OP Vamos a casa, tranquilamente Pim pam, está saliendo el teléfono Vamos a ver quién puede ser a estas horas de la noche Amigo Lucas ¿Quién puede querer algo de nosotros a estas horas de la noche? ¿Quién es, amigos? ¿Quién es? Preparaos, ¿eh? Flipad con esto, a mí esto me parece la hostia Preparaos, gente Prepárate Eh, que no, era broma Eh, que tampoco Me he esquivado a mí Esquivo todo, estoy top pro De momento, bueno, lo podría hacer una persona normal, ¿no? Uh, Matrix Qué raro, ¿no? Esto todo lo podría hacer una persona normal Con un poco de reflejos, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a ser todo pro? Y lo que en principio podría ser normal Ya no lo es Ya veréis, ya Que no, que no, que no me da nada Soy inmortal Estoy top pro Ahí, esquivando todo Ahí vamos Ahí Ojo, ojo Que ahora ya empieza la parte de Me estoy flipando Y soy Dios Soy Dios Y me voy a comer el mundo Porque estoy OP Ya veréis, ya Ahí vamos, ahí vamos Venga, venga, dale fuerte Vamos Ah, mierda Le he dado No sé ni cómo Ha sido tan rápido Que le he dado ahí Al Tuntún casi Prepárate otra vez Vamos, amigo Lucas Venga, que tú puedes Ahí, preparándonos Esquivando todo Esquivando todo Esquivando de todo Y otra vez, otra vez A lo de correr Para delante Vamos, amigo Lucas Que puedes Tú puedes, amigo Prepárate Otra vez No me da nada Soy como el viento Rápido y veloz Ahí, ahí Esquivado todo, Lucas, amigo Ahí vamos Vamos, amigo Lucas Ahí vamos Prepárate Ahí, esquivamos todo ¿Alguien normal podría hacer todo esto ya? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que estoy ya Alguien normal Como que va a ser que no Ahora mi pregunta es ¿Lucas es normal? Ahí, ahí No fallo una, ¿eh? Joder, estoy top pro Normalmente solo voy a fallar cosas Pero estoy hoy on fire On puto fire Ahí No tienes ya nada En el En el apartamento, amigo ¿Ahora qué? No tienes ya ni suelo Ahora es cuando te da la opción De salir hacia la ventana Fijaros esto, ¿eh? Es guapísimo Esta escena también ¡Epa! De aquí El señor que nos está controlando, gente Interesante, ¿eh, gente? Ahora hay que buscarle Pues si tengo que hacerlo Simplemente por la memoria Pues ya me diréis cómo Porque honestamente No tengo ni puñetera idea de Vale, Lucas no es aquí Es el tema Yo no me acuerdo De en cual vivía, ¿sabes? Esta es Bueno, no sé ni cómo He acertado Porque hace muchísimo Que no juego Los primeros episodios, ¿sabes? Bueno, ya veis Que estamos colgando ahí De una esquina Y de mala manera Vamos, amigo Lucas Que no pueda, amigo Tira la puerta abajo Tira la puerta abajo Ahí está Bueno, y ahora sabemos Dónde está Así que directos hacia ahí Y ya está Ahí estamos Vamos a cogerle Venga, venga Tira, 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 tira Vamos, hermanito Ahí ¿Qué? ¿Perdona? Es falsísimo eso, ¿eh? Le he dado que flipas Vamos Es que le he pegado A las teclas Que es que casi, vamos Han explotado No me jodas Vamos No me toques la Moral, hombre Si ya le había dado hasta arriba Estaba la barra hasta arriba del todo No entiendo Bueno, nada Eso es que lo Igual es que se acabó el tiempo, ¿eh? Y no me di cuenta Porque tardé mucho Puede ser Puede ser, ¿eh? Puede ser Sí que se Que haya pasado eso Pero me extraña Aún así Venga, coño Dale a lo de tener que correr Venga A tira la puerta Venga Piqui, 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 piqui Ahí, venga Ahora corremos hasta donde está Y vamos a ver si ahora sí me deja No entiendo nada Ahí vamos Le voy a dar a muerte ahora O sea, en plan Poseído, ¿sabes? Ahora sí, cabrón Bueno, anda Por lo menos Me he subido un poquito la barra Hasta la mitad Algo es algo Qué curioso, ¿no? La tempestad Libro favorito del otro No le crees, amigo Estábamos solo Completamente solo, Lucas ¿Qué me ocurre, Marcus? No sé lo que pasa No pasa nada, Lucas Todo va a salir bien Oye Ayudarte Bueno, interesante, ¿no, gente? Yeah, baby La verdad que el grupo de trabajo De este Vamos, de los que Quantic Dreams Se llama, exactamente O Quantic Dream No estoy seguro Son muy explícitos Ya lo sabéis Por Heavy Rain Que era súper explícito O sea, a la tía La mostraban desnuda A la mínima En este No creáis que es distinto Es exactamente igual A la tía Te la enseñan desnuda Y no se corta ni un pelo Vamos a ver ¿Qué me están llamando? Vamos a ver Si hay algo interesante por aquí Por ahí Nada Vale Ok Vamos a ver quién es Mmm, qué culo That ass That ass ¿Dónde está el teléfono, tú? ¿No está aquí? Igual están afuera En la cocina O tal Sí, está aquí Porque estoy viendo Cómo sale la puerta O sea que A ver Coño Cojo el teléfono, niña Si os acordáis El Lucas trabajaba En una especie de banco O algo semejante ¿Por qué no me lo mandas Por fax? No estaba cansada Seguro que es una buena lectura Para la cama Sí, vamos Entretenidísima Si se te ocurre algo Llámame Me quedaré un buen rato Va a ser una noche larga Ahí va Hay como ratos En los que se me bajan Los FPS sin motivo O sea Hace un bajón Y vuelve a subir Es muy raro Nunca tengo ese problema Con el PC Hombre A ver Con un PC Con un juego Viejo, ¿no? Antiguo Pues sí O sea Joder No sé lo que digo ya Con un libro Joder Con un juego nuevo Pues sí Me puede pasar ¿Sabes? A un juego así De estos rollo Bueno, ¿sabes? Pero Si no, no Hay una pizza ahí Vamos a mirar A ver ¿Qué hay en el frigorífico? Hay leche Y poco más Amiga Hay que hacer un poco La compra, ¿no? Coleguita Creo yo, vamos Conservas Estoy echando un ojo Simplemente por ver Si hay alguna cosa Importante Que tenga que mirar O tal Bueno, en el momento No puedo Porque lo que tengo Que esperar Es que me mande el fax Y para eso Tengo que cambiarme De persona Si no me equivoco Con el Tyler Voy a quitar la música Que es un poco molesto Estar escuchando la música Ahora mismo Música sexy Vas a mirar A todas las habitaciones De la casa, gente Por si acaso ¿Esto qué es? Ah, el váter, tú ¿Puedo usar el váter? ¡Ah, qué buena! Eso no sabía Que podía usar el váter Ciudadano Cage En vez de Kane Me había fijado En el póster Estoy a tope Con esto Así que no tiene Mucho sentido Voy a cambiar Al otro No sé No sé por qué Hago preguntas Ahí Supongo que será Trabajando Ajá Bien Y mirar A ver Pantalla A ver si encontramos algo No creo Pero bueno A ver Correo electrónico Placer Agrandador de pene Gana 12,5 cm De puro placer Resultados garantizados No me creo yo Mucho eso, amigo Virus Ya hay millones de infectados Instala el archivo en Ixo Para impedir tu infección De tu sistema Tus amigos de Quantic Dream Software Muy buena Quantic Dream Lo dicho Es el creador de viejo Tyler Siento la pelea Esta mañana Tengo mucho Miedo de que te pase algo Te quiero, Sam Sam es La novia Barra Bueno, si es novia De momento No creo que estén casados Atrás Cancelar Retroceso Ahí estamos Elecciones municipales Tal, nada interesante Base de datos No puedo meter nada Así que En principio Yo no tengo Nada interesante que hacer Voy a Levantarme de la mesa Voy a cambiar de personaje Y voy a ver Que opina Carla Del De lo del fax Ahora solo hay que encontrar El fax Igual es esto No, esto es la música Ah, es esto el fax Coño Ahí tenemos El informe El marca páginas Que encontramos En el libro del asesino Letras y figuras Me pregunto que significa Ahí vamos Yo creo que tengo que hacer algo Lo que no sé si el que Vamos a dar al ordenador Ahora que tenemos El marca páginas Supongo que podremos Podremos hacer algo A ver mi correo Valium Valium Por menos Punto com Hasta el 60% de descuento En Valium Si lo encargas hoy por internet Recibiendo en tu puerta Más de 300 tipos de tranquilizantes En menos de 24 horas Donde quiera que vivas Si la vida te estresa Actúa Escribe www.valiumpormenos.com Vamos a ver el hola El hola No las revistas Sino que ya Tommy Hola Carla Siento no haberte informado Desde hace tanto He estado muy ocupado Me pasaré por tu casa En cuanto pueda Para contarte Mis últimas aventuras Muchos besos Tommy No sé quién es Tommy Pero vale En la web No hay nada interesante Ah cotizaciones de hoy Y tal Y con eso se ha dado cuenta Dice Hostia Inversiones en bolsa Mierda Le he dado al ordenador otra vez No quería Ahí vamos Y ahora vamos a Al Teléfono Donde quiera que esté Ah ya me acuerdo Si está aquí Llamamos a Tyler Y le decimos que son cotizaciones en bolsa Seguramente Ahí está Porque Por pura casualidad Perfecto Ahora supongo que será Tyler El que lo averigüe Deduzco Así que vamos a cambiar Uy que putada El Tommy tú Y yo en bragas Vamos a vestirnos Anda Que no es plan ¿no? Tampoco de estar en En braguitas aquí Delante de todo el mundo ¿no? ¿O qué? Vamos a vestirnos Rápidamente Vístete hija Anda Que te gusta más enseñar Que yo que sé A ver Ya estamos vestidos Con nuestra ropa de siempre Hay que lavar la ropa también ¿Eh? Guarrilla Vamos a ir ahora A abrir a este Panoli Vamos a ver Aquí estás Panoli Ahora vamos a volver ¿Qué tal Panoli? Estaba aburrido Y pensé que como eres Mi vecina simpática oficial Accederías a compartir Mi aburrimiento Y esta magnífica botella De sablé francés En mi calidad De vecina simpática Ni se me ocurriría Rechazar tu aburrida invitación Ni tu magnífico vino Tommy Supongo que una soltera Oltranza como tú También debe tener Vasos de vino En algún lugar ¿no? Claro Creo que tengo Algunos por ahí Siéntate Tommy Los encontraré Vale Hay que buscar vasos de vino Para cepillarnos Que diga Hablar alegremente Con nuestro vecino Bien A ver ¿Dónde pueden estar Los vasos de vino? En este armarito Va a ser que no En este otro armarito Va a ser que tampoco Gelcoles Gelcoles Este ya lo ha abierto Desgraciado Nutola Era Nutola Que buena coño Bien hecho Había uno que era a la izquierda Este ¡Aaah! ¡Aaah! Que casualidad Solo tiene dos No necesita más Solo tiene dos Vamos a ir a Hablar con el tío este Amigo Que tengo aquí Los vasos Para los preliminares De una maravillosa velada De conversación Nada más que conversación No penséis cosas raras Gente Estoy sonriendo Porque es una persona amable No estoy teniendo Ningún tipo de intención Ni pensando en cosas sexuales Por favor Vamos a brindar Con el amigo Más 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 Ánimo Como veis No recuerdo Creo que si te lo cepillas ¿Ves? En realidad conocí a alguien Hace un par de semanas ¡Aaah! Es muy malo Y también trabaja en un banco Creo que esta vez Podría convertirse en algo serio ¡Ja ja ja! Que putada, ¿eh, amiga? ¿Sigues soltera? ¿A qué espera una chica guapa como tú? Pues entonces igual no te lo cepillabas Era gay el tío, así que Si algo abunda en Nueva York Son los chicos guapos No sé Me parece que no tengo ganas ¡Ja ja! Mis últimas experiencias románticas Fueron desastres absolutos Todavía no estoy lista para nada Ni para nadie Diferencia Me alegra ver que has recuperado la sonrisa Todos tenemos altibajos, ¿no? Está claro Siempre creí que a los neoyorquinos Les daban igual los homosexuales Que eran más tolerantes Estaba muy equivocado Siguen mirándonos como si fuéramos diferentes A la gente normal Como si fuerais diferentes A la gente normal Parece que él Es un tarot ¿No? Venga A mí me gusta el rollo del tarot A mí me llama la atención No es que... A ver, no es que quede en el tarot Ni cosas raras Pero me gustaría Saber algo de cómo funciona Y... Bueno, cómo funciona Cómo la gente supuestamente adivina Y demás O tener una baraja Y ver las cartas como son Y demás Así que me gustaría Vale, gitanito Dile que se supone Que debo hacer Gitanito dice Es fácil En primer lugar Baraja las cartas ¡Racismo! ¡Racismo! Perdonad, gente Tiquitiquiti Tiquitiquiti Y tiquitiquiti Yo siempre hago tres cosas Ahora Ya está Barajada Ahora Le da las cartas Y a ver Qué encuentra Nuestro coleguita Coge dos cartas Las que yo quiera Fin Usa las teclas de control Del personaje Para mover la mano Usa la tecla intro Para elegir una carta Vale Vamos a escoger Esta Piquipi El mundo Y Esta Y la luna Joder Qué halagüeño Mi futuro, ¿no? La mansión de Dios ¿No? Y el diablo Sigues a Alkin Y es Inquietante Esconde un secreto Inconfesable Coge otras dos cartas Por favor Joder, pues sí que Acierta el cabrón, ¿no? La de en medio Y El colgado Esa carta sí que es muy mala Y la muerte Una maldición Mucho sufrimiento Y miedo Veo oscuridad Muerte Y angustia Sí, ven a verme Cada vez que necesites Amarte En serio Lo siento, Carla Esto no está resultando Tan divertido Como creía No pasa nada, Tommy A ver qué horrores Me depara el destino Aquí tienes otras dos cartas A ver, otras dos Esta Que es El enamorado, ¿no? Y... El juicio Dos destinos Un sendero hacia la vida Y otro hacia la muerte Carla Vamos a dejarlo Lo siento, no sé lo que ha ocurrido Es la primera vez que leo algo así en las cartas Por lo general no expresan nada parecido No te disculpes, Tommy No es más que un juego tonto Sí, sí Tonto mis cojones Y por eso tu estado mental ha bajado tanto, ¿no? Dejas las cartas El vino Lo dejas todo ahí, ¿no? La pela ¿Cuándo te interesan las inversiones? Es sobre una de mis inversiones Ah, este era el compañero De Lucas Me preguntaba si hay manera de identificar un banco Y es su puto banco Con el fax no Pero por lo general El documento original va impreso en papel Con marca de agua Que cuenta con una identificación numérica Exclusiva del banco El código de identificación está impreso En una marca de agua Muy bien, lo comprobaré en nuestro documento Gracias, Tommy Buenas noches Buenas noches, Carla Yo creo que sí que es Lucas el que se refiría Cuando decía ¿Han sido un chico muy guapo hace unas semanas en el banco? Debe ser el puto Lucas En serio Eso es Tengo que llamar a Tyler Ok ¿Dónde está el teléfono? Ah, está para el otro lado de la sala Joder Es una mierda Vamos allá A ver, amigo Tyler, cabroncete Sí El marca páginas debería tener una marca de agua con la identificación Ahí estamos Lo miro y te llamo Perfecto Ahora nos cambiamos a Tyler En teoría ¿Verdad? Perfecto ¿Dónde tengo la...? Ah, le tengo que sentarme primero Y deduzco que tengo que coger el papel ¿Verdad? Ahí está Dando vueltas al papel Por un lado y por el otro Y... Lo ha visto, ¿no? Deduzco yo, vamos ¿Ya está? ¿Es todo? Pues entonces en el banco, supongo O sea, en el banco, en el ordenador Habrá que mirar Yo que sé ¿Web? Yo que sé Correo tampoco Porque tal La base de datos no puede hacer nada Mierda, siempre hago lo mismo Pues no sé, gente Yo entiendo que tendrá que ver con el papel Pero... El tío no hace nada con él Lo coge, lo mira Y no hace nada Y luego, bueno Y luego lo pone en la... A la luz Pero hacer algo, hacer algo No hace ni mis cojones Vaya Igual tengo que hacer algo por ahí Vamos a mirar Tengo mucho sueño Ok, ya está tenso el tío Es verdad Cuanto más tiempo va pasando Más tenso me pongo Ahora que me acuerdo No me acuerdo de eso O sea, que tengo que de alguna manera Con la marca de agua Hacer algo con el papel Pero... Pero si no me deja coger papel No entiendo Igual tiene que ver con el agua Bueno, vamos a ver un vaso De paso Que sé que nos recupera Mierda esa Ahí está, ¿veis? Bueno, coño Tiene que haber algo que pueda hacer Pero yo no veo el qué Salir por la puerta Lo único A ver qué hay por ahí Vamos a echar un ojo Por ahí A ver, yo qué sé No tengo ni idea, gente Estoy mirando Porque no sé Qué es lo que hay que hacer O no lo recuerdo Vamos Por lo menos Vamos a echar un ojo por ahí A ver ¿Qué sé? Eh, hay una carta ahí Vamos a recogerla ¿Quieres ir por donde tienes que ir, niño? Bonificación más cinco No me da nada Pero bueno Algo, algo A ver ¿Aquí hay alguien? Por supuesto que no, ¿no? ¿Quién va a ver A estas horas de la noche? Digo yo Vamos a vernos una taza de café Para mejorar el Estado de ánimo De paso Digo yo que nos la mejorará ¿Sí? Neutral Ya no estoy tenso Tiene que haber algo que pueda hacer Lo que no sé es el qué Es el tema Que no sé qué puedo hacer Esto está todo cerrado No sé qué estás intentando A ver, voy a intentar Bajar por la puerta esta A ver si abajo hay algo interesante Pero no lo sé No, tampoco puedo Realmente no puedo hacer nada Ahí empezamos Cada vez peor A hacer pum 20 de golpe Mira que hostias me está pegando Tú Que no voy a hacer nada No se me ocurre Qué tengo que hacer A veces me gustaría Que estuvieses aquí vosotros Y me dijerais en plan Mentos, coño Hace esto Como hacíais con Cuando estuve jugando a Destente Y tal En el directo Pues en ese plan Que me fuerais diciendo Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Y yo dándome cuenta Y tal A ver Vamos a mirar Si caemos un momento En En lo que tenga que hacer Apagando la luz a lo mejor Y mirándolo al este Yo qué sé Es que no hace nada Simplemente lo mira Por un lado Lo mira por el otro Y luego hace eso O sea, mirarás tú Ah, ahora sí Joder, loco Me cago en Le he dado para abajo Le he dado así a mi estampa Hombre A ver Ahora sí lo voy a hacer, eh Gente Ok, ok A ver A ver Mueve el joystick Ahora lo voy a mover Ok Miep Ahí está Menos mal Joder Qué locura tú Antes no había hecho nada De eso No entiendo Bueno Igual es que había que apagar La luz O igual es que Está apagada Y la ha encendido No sé ¿Quieres que vaya yo? Eh, sí De acuerdo Nos veremos luego En la comisaría Y repasaremos todo Hasta mañana, Tyler Hasta mañana No sé por qué He hecho que sí Pero bueno Por decir Por fin convencí a Marcus De que me dejara salir Me tiré casi Bueno gente No voy a seguir Porque este capítulo También me acuerdo Y está muy chulo Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Fahrenheit Y nos vemos en el siguiente Adiós chavales Chavales Gracias.